Hoy es un día marcado por el dolor, la indignación y la necesidad de reflexión. Nos encontramos aquí para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, pero también para unirnos como comunidad en memoria de Celeste, una mujer estepeña cuya vida ha sido arrebatada de manera cruel e injustificable el pasado sábado. En primer lugar, quiero expresar mi más sentido pésame y mi apoyo incondicional a la familia y los seres queridos de Celeste. En estos momentos de profundo dolor, quiero que sepan que no están solos. Toda estepa comparte su tristeza, su impotencia y su indignación. La muerte de Celeste no es solo una tragedia personal, sino también una herida abierta en el corazón de nuestra sociedad. Es una muestra desgarradora de la realidad.